Bueno, la verdad que fue una temporada compleja, con un comportamiento turístico bastante fluido de gente, pero gente que no podía ni ha gastado un mango, con lo cual eso complica la situación en muchos destinos que viven del turismo y sobre todo del verano durante el resto del año. Con lo cual, bueno, ahora estamos cerrando, como bien decís vos, los números, porque termina este fin de semana, hacemos el cierre general de temporada, hay gente que todavía está en la última semana, porque ya la semana que viene empiezan todas las clases, o mañana algunos, pero, digo, en general, ya mañana empieza y el lunes empieza y empiezan la mayoría de los distritos del país también. Así que, bueno, tuvo un comportamiento extraño la temporada. Los destinos cuyos lugares y hoteles y emprendimientos apuntan al público con más poder adquisitivo han sentido la baja, pero no tanto como aquellos destinos más populosos, ¿no? Lo vemos, eso sí se nota claramente y fue una tendencia que arrancó a principios de la temporada y se termina de confirmar. Y después tampoco colaboró cómo fueron cayendo los días, ¿no? Que el carnaval haya sido la primera quincena de febrero, acortó mucho el mes de febrero, el clima de enero, que fue malo. Digo, hubo varios factores, más allá de, sin duda, el factor económico nacional, pero también es cierto que la gente que ya había adelantado, previsto sus vacaciones, se las tomó. El clima es que vino y por ahí tenía que volver y la NAFTA le valía el doble. Claro. Así que, bueno, todo, el precio de la NAFTA, el precio, bueno, no hace falta que se los cuente, ustedes lo cuentan ustedes todos los días. Soledad, bien marcaste que están terminando de ajustar el número, pero se habla de caídas del 18% de la circulación y como bien marcaste, mucho más alto el número de la caída del consumo, cerca del 40%. Así es, así es. Ese 18% que mencionaron ayer, tanto el ministro como el gobernador, tiene que ver con lo que fue febrero, sobre todo esta última quincena. Pero en el global, por ejemplo, sabemos que Mar del Plata habla de, por lo menos respecto de toda la temporada pasada, un 5% menos de gente y febrero casi llega al 10% menos. Así que, todo el mes de febrero, ¿no?, incluyendo este fin de semana de carnaval que les menciono, que fue realmente casi el más concurrido de toda la temporada. Me quedé pensando en algunas políticas nacionales, sobre todo que van a impactar, claro, en el turismo en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el previaje queda muy funcional a, bueno, tratar de incrementar el turismo, sobre todo en temporada baja, en fines de semana que no son largos y que no generan expectativa turística. Digo, ¿esto va a impactar también en, sobre todo, la costa atlántica, las sierras bonaerenses? Sí, sin duda. El previaje fue a mi modo de ver, y no es porque esté en el área, pero entiendo de casi la mejor política que tuvo el Gobierno Nacional en términos de reactivación después de la pandemia, de acceso a las vacaciones que se lo dio a mucha gente que apenas por ahí podría pagar uno o dos días y se pudo prolongarse hasta día. Tenía plata para gastar porque recuperaba el crédito del invertido. Así que eso sí, claramente, nosotros durante todas las ediciones fuimos la provincia más elegida con, ahora estoy en Mar del Plata, con Mar del Plata encabezando esa elección, con lo cual el impacto, sin duda, fue mucho. Este verano ya tuvo que ver eso. Y, como decís vos, durante el año nos preocupa sobre todo aquellos destinos cuya única actividad tiene que ver con lo turístico, ¿no? El primer cordón atlántico, desde el Partido de la Costa hasta, por lo menos, Villa Gesell, sabemos que ya estamos pensando en cómo fomentar el turismo en baja, ¿no? Eso te iba a preguntar, Soledad, si tal vez se estaba evaluando desde la provincia, obviamente se entendía la realidad económica muy compleja también para la provincia de Buenos Aires. De alguna manera hemos visto que, por lo menos, por ejemplo, que yo cuente a DNI, se ha extendido en temporada de verano en los lugares turísticos con algunas promociones más, como para favorecer a aquel que va al turismo y tener algún descuento y acceso a esas cuestiones, pero pensando en esto, ¿no? Hay un fin de semana, algo de promedio también de Semana Santa, pero también después tenemos lo que se llama temporada baja, que al no contar con el premio, es que, como bien decía Vero, bueno, desde la provincia se está pensando en algo Estamos trabajando para justamente generar algún tipo de movimiento turístico, como bien decís vos, después de Semana Santa y hasta las vacaciones de invierno tenemos ahí una gran meseta y después lo propio desde agosto hasta octubre incluido. Así que es un gran desafío, nosotros seguimos extendiendo el turismo todo el año en toda la provincia, así que la diversificación de los productos turísticos para nosotros es fundamental, por eso ya venimos desarrollando el producto vino, el producto turístico terma, somos la tercera provincia en cantidad de termas, y eso es algo que no está asociado directamente en la cabeza del turista, como que la provincia de Buenos Aires lo tiene, así que esos dos los queremos afianzar y después estamos pensando en líneas nuevas justamente para trabajar cuando no está sol y playa, cuando no, tú puedes ir a la sierra porque se aprovecha menos el día en invierno porque los días son cortos, bueno, cuestiones climáticas, espacionales. ¿Están hablando con alguien de la Secretaría de Turismo de la Nación? ¿Hay algo planificado por fuera de lo que piense la provincia de Buenos Aires desde Nación? A ver, la Secretaría de Turismo de la Nación tiene designados a sus dos responsables, a la cabeza está Daniel Fioli y después como subsecretaria de Turismo está Janina Martínez, pero no hay ninguna línea de... O sea, diálogo hay porque son personas... Nos hemos juntado todas las provincias, hemos tenido una primera reunión con el Secretario de Turismo Nacional, pero no hay todavía estesificaciones acerca de las líneas que se van a trabajar, no hay el programa 50 destinos que era espectacular, que habla de obras de impacto en la actividad turística en los diferentes destinos que se hicieron a lo largo y a lo ancho de todo el país, nosotros ahí tenemos el hotel Embarker de Villa Cacique en las sierras, ahí en Benito Juárez, que es espectacular y se hizo con esos fondos, digo, todo está en un stand-by, por así decirlo, si bien, digamos, si te respondo, literal, interlocutores hay, lo que no hay es una sola línea política, una sola línea de cómo quiere trabajar el Gobierno Nacional y dónde va a estimar los recursos, porque recursos tiene, porque está prorrogado, con lo cual, digo, debería, pero no hay ninguna certeza para nada y hacia abajo tampoco no hay estructura, no ha salido todavía ni siquiera formalmente la estructura del área de turismo. Somos Radio Noticias.